Justo hoy me hice cortar el cabello, no debería estar grabando esto el día de hoy Yo sé que el cabello es nada más pues algo que crece súper rápido, pero igual Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Gokuswag, si es la primera vez que vean mis videos Te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido Ya les voy a ir contando qué fue lo que pasó con este corte Que la verdad, ustedes me pueden estar diciendo ¡Puah! Pero se te ve bien, no te queda nada mal O sea, te queda bien el corte de cabello súper corto Pero pues, claro, uno cuando se mocha, o sea, se saca demasiado cabello Pues se ve así como raro, es como que ¡Uy! ¿Qué me pasó? Me veo enorme, pero bueno Vamos a estar jugando Clash Royale Y vamos a estar hablando de un tema que ustedes me han estado preguntando bastante Ya bastante tiempo, la verdad Dejenme ir abriendo el juego Por cierto, de fondo tenemos a la película de Dragon Ball Una de mis favoritas La verdad es que así es súper interesante La galaxia corre peligro Entonces, les decía, voy a estar jugando así de frente Porque no quiero verme como que así No me gusta cómo me veo Vamos así, un poquito más de cerca Que no pasa nada Ahorita centrémonos en el juego Voy a estar jugando con un mazo De uno de los miembros aquí del clan Y es que el tema del clan Es un tema que ustedes me han estado preguntando ya bastante Me han dicho, ¿Por qué no te unes a mi clan? ¿Cuándo creas un clan para suscriptores? O algo por el estilo Y es que yo no estoy tan segura de que Si creo un clan, la gente se vaya a unir Lo más probable es que hayan cinco personas O dos personas O a la final nadie Yo me quedo ahí sola No sé, me parece algo así como un poco complicado Y que no muchos han de estar interesados en unirse No sé, si quieren que cree un clan Pues ya, este es el video decisivo Voy a estar dejando una pregunta en comunidad Y ustedes deciden Si veo que hay obviamente No sé, pues la mitad Unas 25 personas que sí quieren Porque creo que el máximo es 50, ¿verdad? Sí, pues lo estaré haciendo Obviamente el clan se va a llamar Goku's Back Para que no haya, pues, pierde Entonces, vamos a estar usando el mazo de Sam Chispas Sam Chispas es un miembro que ya está Desde hace mucho tiempo aquí Y la verdad es que él tiene un mazo Muy parecido a los que yo ya he estado probando O poniendo a prueba Es este de acá Que es un ciclado un poco lento de monta La otra vez estuvimos probando uno así No les voy a mentir Acabo de jugar una partida y no me fue para nada bien O sea, me fue fatal Tuve que, como que A ver, ¿saben qué? Voy a quitar todo eso Y voy a reiniciar el video Porque quedó horrible Entonces, vamos a estar volviéndolo a probar ¡Eh! Jugué en batalla normal Pensé... ¡No! ¡Con razón! ¡Con razón me fue mal! Se supone que yo iba a probarlo en liga ¡No! Y dejé ganar Ni siquiera jugué ¡Una mosca asquerosa! ¡No! Y ni jugué Me pego un tiro Bueno, no importa ¿Saben qué? Tengo que jugar luego Ya más concentrada En batalla normal ¡Ah! Me quiero arrancar todo el cabello Entonces Vamos jugando este mazo No, empezamos re mal Pero sí Pues a veces así sucede Entonces Este mazo Le tengo algo de miedo Porque se me hace que es De esos mazos que O atacas súper bien O la cagaste Y perdiste la partida O sea, no tienes manera de ¿Cómo se dice? De poder recuperarla Ahorita espero que esta persona No esté jugando con un Mirror Match O sea Que sea igual Al mazo que yo traigo O muy parecido Porque ahí sí no sé Ok, no es para nada igual No sé qué hacer Creo que aquí Lo bueno del mazo de Sam Es que Él tiene La evolución Si no me equivoco La evolución de Aquí voy a meter unos duendes Del caballero Pero yo no la tengo Entonces Eso me hace un poco más Difícil el asunto Pienso yo Lo que sí tengo Es la evolución De la lanzafuegos No sé si Cambiar los duendes Por la lanzafuegos En la siguiente partida Vamos a ver Qué tal me va Les cuento Pues qué me pasó En el cabello Me lo hice cortar Hoy Ay, una cosa Una cosa más Por cierto Para quienes estuvieron En el directo De la semana pasada Cayó sábado El directo Yo les estuve diciendo Todo el tiempo Como una hora Estuve Ay, es que algo Les quería contar Algo les quería contar Y nada Les contaba Nunca pude recordar Qué era lo que les quería contar Me había pintado el cabello Literalmente El directo Espérense Que no tenemos nada Para frenar eso Literalmente El directo Lo hice para mí A las 10 de la noche Y me había Digo Pintado el cabello Yo solita Pues compré un tinte Y me lo eché A las 8 de la noche O sea Dos horas de diferencia Cómo me pude olvidar De algo tan Que es algo Hasta de mí Saben O sea Lo tienes pegado Tienes el cabello Pegado a la cabeza Cómo no te vas a dar cuenta Cómo te olvidaste Tan rápido Que te pintaste el cabello Pero sí Eso era lo que les quería contar Me había pintado el cabello Quizá ya ahorita No se note tanto Quizá en cámara Pues no se ve Mucho de esa diferencia Pero Pues sí Según yo es naranja No me agarro el tinte Porque mi cabello Es súper oscuro Pero bueno Digamos que es naranja La porquería que tengo en la cabeza En fin Porque yo hace tiempo Me lo pinté naranja Pero es esa naranja Foco Como el traje de Goku Puta madre Un ratito Un ratito Ah Debería concentrarme Mientras estoy jugando Y no ponerme a hablar Que sí la podríamos ganar La verdad A ver A ver A ver Voy a concentrarme Ya mismo les cuento Qué le pasó a mi cabeza Esperense Déjenme ir con todo Espero que pase el monto Por delante Ok Creo que no fue ¿Cómo tienen rotación Tan rápido los esqueletos? Voy a ir Lanzando desde acá Lo que es la mosquetera Metiendo aquí el caballero Y por acá Este de Y el Perfecto No tenía yo Ganas de que él me active La torre Pero salió muy bien Voy a esperar un poquito A tener un poquito Más de elixir Para No me esperaba eso Para meter lo que es esto Con el tronco Perfecto Un poco tarde el tronco Ah Murieron por Por el leñador Tengo rayo ¿Por qué no he usado rayo? Si he tenido rayos Todo este tiempo Me hago bola A ver Vamos a salir Oigan Concentrándome Juego súper bien Debería concentrarme siempre Voy a meter aquí Un tronquito No manda No manda No manda No manda Cuánto daño ¿Cuánto daño es esto? Tres ¿Cuánto? Tres diecisiete Vamos a mandar más troncos Un segundo Ya Perfecto Voy Perfecto Muere esa de ahí Creo que tengo Para meter tronco Rápido Aquí hace daño Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega Si llega Por favor Un golpe Ya perfecto Creo que ni era necesario ¿Qué le pasa? Ay Yo jugué muy bien O dos O no sé Si es que ese Contricante Como si ese rival Empezó a jugar mal Pero bueno Ya les digo Si yo me concentro Juego muy bien Ya les dije Que estamos viendo La película Aquí de fondo ¿Dónde está? Uy No se mueve la mano Es La guerra Corre La galaxia Corre peligro No sé ¿Qué estoy diciendo? No me lo creo No me creo Haber ganado la partida O sea algo le pasó Al rival De ley De ley De ley Pero bueno Vamos contra Maximus La siguiente parte A ver ya Nos venimos a muy arriba Ya vamos a perder Que no cunde el pánico Vamos a meter aquí Unos duendes No sé si parar Voy a parar esto Un poquito así Ese mortero Igual sigue Igual sigue ¿Cómo se dice? Ya se murió Igual ya No hace falta decirlo Voy a meter aquí Unos espirititos Él también viene Con cositas Pequeñitas ¿Cómo se dice? Como porquerías ¿Verdad? Para poder ciclar rápido El mortero Lo malo Es que no tengo Así como un tanque ¡Ay! Pero tengo rayo Tengo que guardarme el rayo Tengo que guardarme el rayo ¿Por qué me manda? No, 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 no ¿Qué animal? Este, pensé que era mi mosquetera La que estaba llegando al puente A ver Cuando me lance Lo que es El mortero Le meto rayo Vamos a parar eso Nada más De una manera así Suave No quiero No tengo para meter monta Voy a estar Eh, él tiene rayo también Porque Creo que viene ¿Verdad? El mazo de De mortero Viene con rayo No estoy tan segura Voy a parar esto Ya En esta ocasión No metí lo que es El rayo Ya en la próxima Lo meto Pero puedo meter Lo que es aquí Un tronco Pensé que no iba a morir La mosquetera Conectó Conectó el mortero No importa Igual tenemos aquí Un espíritu Bueno, me lo distraen No pasa nada Tengo miedo La verdad es que No sé muy bien Qué hacer contra el mortero Porque no sé si tiene Tesla Tiene rayo O tiene bárbaros O tiene golem O qué es que tiene Esta persona Porque me está desesperando Bueno Ok Lo de bárbaros y golem Eliminados Porque pues tiene Me había olvidado totalmente Que tiene Al monta Y pues En lugar de bárbaros Podría decirse Que tiene Al este de aquí Ok Me lo paro de esta manera Si tuviera elixir Metir un rayo Pero no tengo Voy a meter un tronco Nada más porque Sí, debí haber metido El tronco Desde mucho antes Un tronco muy mal metido La verdad Aquí metemos Lo que es espíritu Y Muy lento Y los duendecitos Vamos a meter otra vez Desde atrás La mosquetera Es que no tengo mucho Para frenar Al No tengo algún No tengo ningún edificio Digo Vamos a meter esto así Y Un tronquito El espíritu Perfecto Ay, es que metió ¿Será que pudo meter rayo? Bueno, para bajarme Al Para hacer daño Nada más Y bajarme Al Mega Mega minero Creo que se llama ¿Verdad? A ver Aquí metemos desde atrás Otra mosquetera Un tronco Por favor Más rápido Y Él ya utilizó Su tronco Yo meto Duendes Meto todo lo que tengo Desearía tener más elixir Él se va por el otro lado No sé si fue buena idea Hacer eso Yo tengo vía libre Para el Mont Ah Eh, ya me bajaron La torre ¿Cómo? No 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 se vale No estuvo tan mal A ver No juego yo tan bien No me critiquen Por favor No Pero es que A ver Déjenme ver el mazo que él tenía Ah, es que tenía terremoto Pues con razón No me había fijado No me había dado cuenta No tenía rayo Y por eso no pude jugar tan bien La verdad Ah, mentira No sé si pegarme otra partida Pero la verdad Quisiera mostrarles La partida monstruosa Que se pegó aquí Sam Y aprovechar el momento Para comentarles Lo del cabello Que les quiero contar Pues no me quiero ir Eh, sin antes No, ya no puedo ver la repetición Bueno, me toca jugar a mí Lo siento No sé si la puedes volver a enviar No sé si aún la tienes disponible Fue hace tres días Yo no entiendo a Supercell Cómo es que hace esto Fue hace tres días Y ya quito las repeticiones Pero bueno A veces suele quedarse ahí una semana Una cosa más Antes de terminar Y es que ustedes en el directo Me pidieron un video Bueno, una persona nada más Me pidieron El video de 50 cosas sobre mí Voy a estar dejando En la sección de comunidad Y también por mi Instagram Y también pueden dejar Las preguntitas así Por el grupo que tenemos En Discord Voy a estar dejando así Algunos posts Por ahí Para que me digan Qué quieren saber Porque es verdad Yo no me he presentado En su totalidad Pero igual pues Sí Ahora sí Chau 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 Gracias.